Bienvenidos a Maizón Gargant. Aquí no vendemos ni marmelada ni alcohol. Tenemos todos los productos naturales, empezando por arcillas, mascarillas. Así que si a ti te salen las manchas, mascarilla de 20 plantas. ¿Muestra? Abre. No huele muy bien, huele a becrem, pero lo que importa es lo que haga. Vamos, seguimos. Luego tenemos aceite para barba. ¿Quieres probar para barba? Yo no tengo, pero es muy muy bueno. Tenemos serum para el pelo, bronzante, sin químicos, sin perfumes. Próximo, pasamos a sección de los masajes. ¿Cuál es tu favorito? Mi favorito es el verbena, relajante. Tenemos arganigautería para masajes musculares. Tenemos arganiglanguilán, masaje sensual. Arganigcedro, adelgazante y aparte trata el sistema linfático. Arganignerolí, relajante y ayuda a dormir. Arganigengibre, es fortificante. Muy bueno para la circulación. Bravo. Próximo, pasamos a los champús. Champús, tenemos pelarganig, rosmarin y lavanda. Tenemos peles de ducha, tenemos losiones corporales, mascarillas para el pelo, acondicionador y jengibre, champú. Para caspa. Hecho. Próximo. Aquí tenemos varias ofertas. Oferta relax. Oferta tónic. Tenemos esencias para el unificador. Muy importante. Bravo. Y último que nos queda es... Prostrella. Sorry, sorry. Prostrella y gotico. Lo mejor que tenemos aquí y nosotros dejándolo tirado en las punetas. Agua de rosa. Muy buena para cerrarte los poros y aparte un cicatrizante natural. Un esfoliante de pelarganio. Tenemos también el set de Spatman Kid. Es un guante con su neceser, su jabón y su asol. Tenemos también unas sales marinas para relajarse. Y un guante esfoliante muy bueno y de alta calidad. Bravo. Así que así acabamos nuestra excursión. Espero que les haya gustado y pasáis a visitarnos. Adiós.